Hola, soy August, rep de fábrica de Taconic. Taconic fabrica teflonfiebre, siliconafiebre y de otros materiales con propiedades de alta temperatura antigerentes por 60 años. Suministran una amplia gama de materiales incluyendo cintas, telas, bandas para una gran variedad de usos industriales. Taconic número de parte 6528-08 es una cinta de amascarar que protege de spray plasma, spray de flama, spray de arcoeléctrico, la cinta aguanta alta temperaturas y abrasión. Aplicaciones de cinta de amascarar para proteger de alta temperatura y abrasión incluyen implantes de cadera, implantes de rodilla, componentes de gas y petróleo, retrasos de rodillos, cilíndricos, componentes, semiconductores. Favor de contactar tu distribuidor de Taconic. ¡Gracias! ¡Gracias!